Tengo en mi sangre el bondino, soy mi ché divino, lindo capital. Venezuela es media que vas a los marques. Gracias por permitirnos estar en sus telereceptores de su vivienda o también quienes se conectan a la señal de corporación Somos. Ya está con nosotros Luis Reyes Reyes. Antes quiero comentar, ayer fue el festival de Honrón. Son Contreras, lo ganó, estuvo cerrado, chicos. Estos honrones por tres minutos ponen la cosa bien interesante. Hoy será el juego de las estrellas, transmisión de TNT. Nosotros entramos en materia con el invitado. Buenos días, bienvenido, buenos días. Buenos días, Gerardo. Gracias por la invitación. Inevitable uno de los temas. Más temprano pasábamos un reporte de avanzada progresista quien ayer ofreció una red de prensa exigiéndole a la gobernadora que no hubieran visto cambios. De hecho, el mismo Henry Falcón. Yo no sé con qué moral Henry Falcón puede decir. 45 días que tiene la gobernadora en el Estado. Primeramente, la gobernadora se ocupó de lo más humano, que eran las condiciones infrahumanas, económicas y socialmente que tenía Henry Falcón a sus trabajadores. Y dedicó sus primeros 20 días de gobierno a saldar todas las deudas que tenía Henry Falcón, que dejó Henry Falcón a sus trabajadores y la homologación que durante muchos años esperaba el sector de maestros, el sector de policías, el sector de trabajos administrativos. Nada más ese tiempo lo tuvo que gastar en eso, en revisar hasta la última deuda. Luego, para calmar un poco las comunidades, pues se ha hecho un trabajo intenso en lo que es materia de servicios públicos, acuaducto y culacas. Porque dejó esto vuelto, bueno, un cerecere. Toda la ciudad de Marquisimeto, y no solo en Marquisimeto, sino en las otras ciudades capitales de municipios. Bueno, ella está trabajando fuertemente en eso, día y noche. Día y noche. Porque... Y ayer me enteraba yo, hablando con el presidente de Fundela, por no decir todos los baños, pero el 99,99% de todos los baños y las instalaciones deportivas están destrozados. Bueno, yo en verdad te digo, oí a la almiranta hablar de las instalaciones deportivas. Nosotros en el año 2006, 2007, nos ganamos el premio como el mejor estado con las mejores instalaciones... 2002, 2003 y 2004 también. Ajá, con las mejores instalaciones de todo el país, ¿no? Y dejamos las instalaciones en buen estado. Lo último, recuerdo bien, le dije, ahí te dejo, yo le dejé a Gendifalcón como 150 mil millones de bolívares en caja, ¿no? Y le dije, para que arregnen el gimnasio, se acababa de quemar el gimnasio de gimnasia, ¿no? Ahí en el gimnasio de gimnasia, que está en lo que llaman ahí... Vía Lujano. En Vía Lujano, el gimnasio de arte, de gimnasia rítmica, ¿no? Se había quemado. Y le dije, toma dinero de ahí para que arreglen ese gimnasio. Bueno, ese gimnasio está en las mismas condiciones nueve años después, nueve años después que se quemó. Y bueno, y vino el empeoramiento y el abandono de toda nuestra infraestructura que nosotros con tanto cariño manteníamos, ¿no? Porque nos costó en el año 2000, 2000, 2001, recuperar todas las instalaciones y construir nuevas instalaciones para los Juegos Nacionales que se hicieron aquí. Que han sido los Juegos Nacionales mejor organizados, ¿verdad? Y mejor constituidos y mejor ejecutados en lo que va de la vida de los Juegos Nacionales. ¿Verdad? Que por cierto, que ahorita Lara va a ser subsede de los próximos Juegos Nacionales en nueve disciplinas. Nueve disciplinas. Este, bueno, ya la almirada se está preparando para eso y ya está hablando de eso. No, y me decían que no le dieron más sedes a Lara, pero que lo tenían todo para quedarse con los Juegos. Claro, primero por la falta de actitud positiva ante la organización de unos eventos tan importantes como son Juegos Nacionales. Ya nosotros debimos haber ejecutado después del 2001, por lo menos, unos Juegos Nacionales completos aquí porque no hay Estado que tenga la cantidad de instalaciones deportivas que tiene el Estado Lara. No lo hay, ¿no? No lo hay. Este, bueno, ahí las piscinas bolivarianas se vinieron abajo, se cayó el techo. Aquello ha sido un desastre, ¿no? Bueno, el domo bolivariano lo conseguimos sin aire acondicionado. Nosotros, recuerdo que se nos fallaba algún equipo en una de las instalaciones. Al día siguiente se estaban buscando los recursos para retirar esas instalaciones. Bueno, pero es que es muy sencillo. Las nuevas autoridades en Fundela no consiguieron dirección de infraestructura, la habían eliminado. ¿Cómo la reparan? Pero bueno, quisiera que nos enfocáramos a estos días de campaña. Barquisimeto, Palavecino, Jiménez, que forman parte de un eje importante de producción de todo el Estado. ¿Cómo Vero y Reyes Reyes estos días que restan de campaña? Bueno, estamos en la parte final de la campaña, en el remate de la campaña. El candidato del pueblo patriótico, el único candidato que tiene el pueblo patriótico y el PSU, está trabajando, sigue trabajando en llevar su mensaje a las comunidades, en seguir escuchando a las comunidades. Ya presentó su plan de gobierno el día viernes. Por supuesto, se ha comprometido en el trabajo directo con las comunas y consejos comunales, lo que genera un feedback de los proyectos de desarrollo, o del plan de desarrollo que tenga cada comuna, cada consejo comunal, para hacerlo formar parte de su gestión de gobierno. O sea, vamos a... El candidato ha manifestado que va a gobernar en base a esos programas de desarrollo que tenga cada una de las comunas que están constituidas en el municipio de Ibarra. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque le decía yo a la gente, ¿no? Espero, yo aspiro que dentro de cuatro años se vaya terminando la cultura del papelito, ¿no? Porque si yo voy a pedir una casa, no, esa casa ya está inscrita, que tú necesitas, está inscrita en el plan de desarrollo que tiene la comuna. Dice la comuna, nosotros necesitamos en el ámbito geográfico de nuestra comuna 600 casas. Y ahí aparece Petra Pérez que un día me dio un papelito, ¿no? Entonces ya Petra Pérez no tiene que darle un papelito porque su nombre está inscrito en un proyecto, en un programa de construcción de viviendas que desarrolló la comuna y que presentó ante el consejo, ante la alcaldía o ante la gobernación. Y es que eso limita o elimina la opacidad de los procesos. Claro. Se lo hace transparente, lo hace más confiable y necesario. Exactamente. Entonces, bueno, ya estamos en esto de prepararnos, por supuesto, para lo que es toda la logística, la movilización del día domingo 10 de diciembre. Sin embargo, eso lo hacemos el equipo que coopera con el candidato. El candidato sigue visitando comunidades, sigue reuniéndose con sectores, con otros sectores que aún le falta por reunirse, llevando y discutiendo con ellos sus requerimientos, sus propuestas. De tal manera que yo creo y tengo la seguridad de que este gobierno que vamos a tener en estos próximos cuatro años de la gobernadora Carmen Meléndez y de los donajes en la alcaldía va a transformar radicalmente, radicalmente, todo lo que es el municipio de Ibarra y del resto de los municipios que lo hará la gobernadora en coordinación bien estrecha con los demás alcaldes de las ocho alcaldías que también vamos a ganar porque vamos a ganar las nueve alcaldías y será un trabajo mancomunado trabajando los cuatro niveles de gobierno, el presidencial, el regional, el municipal y el comunal. Y, por supuesto, estamos atentos igual al resto de las alcaldías como marcha la campaña en los otros municipios para también cooperar en lo que se pueda. ¿Podrá trabarse ya en una mancomunidad de Palavecino, Iribarra, incorporar a la gobernación? Claro, por supuesto, nosotros incorporar que cubríamos los requerimientos que tenían algunas comunidades que no satisfacía el gobernador del estado y nosotros hacíamos un esfuerzo por conseguir algunos recursos, no como decía Noche Macario, que Corporara tenía dinero, más dinero que las ocho, que los nueve municipios. No, no, eso es una gran mentira. Él ignora, ignora cómo se distribuyen los recursos en Corporara. Hablaba de unas obras inconclusas de Corporara, tampoco tiene idea de qué es la matriz norte, hasta dónde llegaba, cuál era el objetivo de la construcción de esa matriz, porque no sabe de dónde vamos a sacar agua, él no tiene idea de dónde van a sacar agua para meterle a esa matriz norte, si él quería ir para Cujita Maca, lo decía en un programa en otra televisora, ignorante, pues ignorante de las cuestiones técnicas. ¿no? Entonces, yo decía que vamos a tener un municipio de Ibarren, no solo el centro de Barquecimeto, sino todo lo que es el municipio, las diez parroquias del municipio, en una transformación constante durante estos cuatro años, producto de que vamos a tener cuatro niveles de gobierno trabajando para el desarrollo, el crecimiento y el progreso del municipio de Ibarren y, por supuesto, de todo el Estado de Lara, junto con nosotros, ocho alcaldes que vamos a tener en el resto de los municipios. Están escribiendo, bueno, pueden, bueno, vamos a tener que dejar la pregunta para el regreso, de todos modos, 0414 505 1932 para mensajería de texto y WhatsApp, por favor, no hagan llamadas que nos vamos a poder atender, ya venimos con Luis Reyes Reyes. Siempre en adelante buscando de corazón la fe y la enseñanza del libertador, Venezuela estrella que más calofante por grandes caminos vamos adelante siempre